Muy bien, Katy. Y después te fuiste a escuchar música de La Buena, ¿no? Bueno, en esta ocasión se fue mi compañero, Nacho Monrabal, que se estrena hoy. Ah, sí, muy bien, muy bien. Y sí, me ha contado que se lo pasó muy bien, la verdad. Entonces, una, dos y tres ya, Nacho. Vamos a verlo ya. Os voy a hacer una oferta que no podréis rechazar. Yace en directo y comida italiana. Hoy, en Revista de Sociedad, clarinetes y saxo se combinan con la mejor gastronomía italiana. Os traemos a una fiesta que os llevará desde las calles de Nápoles a las de Nueva Orleans. ¡Bienvenido, Dimas Friends! Hemos intentado juntar la música con el Epi Aguar, el aperitivo italiano, que suele ser esta una costumbre al salir del trabajo, se va con los amigos a tomar algo y antes de cenar se hace un aperitivo, un buffet, así. Y claro, como nos gusta la música, hemos intentado juntarlo con eso, con la música en directo. Nos gusta mucho cenar con música. Y si es en directo, mejor todavía. Entonces, es muy agradable lo que están tocando. Bueno, es lo más adecuado. Quizá una música más potente nos estropearía la cena un poco. Esta música es suave, es bastante neutra y nos gusta a todos. La verdad que se está en un ambiente muy agradable, se está muy bien. Y bueno, Italia es un país que nos gusta mucho, que nos une mucho porque mi mujer ha estado allí bastante tiempo y entonces, nada, siempre que podemos nos encanta venir. Es fantástico, ¿no? Al final es disfrutar de la comida italiana, de la gastronomía italiana, que es, yo creo que junto a la española, de lo mejor que hay en el mundo y encima con ambiente musical de calidad, que al que le guste la música y la gastronomía lo va a disfrutar, seguro. Muy recomendable. Después de este reportaje estoy seguro que no podré ir rechazar nuestra oferta. Yo me quedo un rato más disfrutando de esta velada. Nacho Montalba también se lo ha pasado muy bien. Así nos que enhorabona, Nacho. Katy Maño Gil, gracias. A ti y hasta la semana que viene. Pues nada, muy bien. A ver qué la semana que viene que me traes. Hasta luego, Katy.